Y que suelen las tamboras Toda banda, toda su mercante Y banda derecha Juego, juego, juego Juego, 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 juego Juego, 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 juego Juego, 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 juego Juego, 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 j Tampa Y para todos los viejitos de la noche Zapateles viejos Y para todos los viejos Revolendo Continuamos, continuamos Con la prisa monocina como se les ronda en toda la amistad de Cajaqueya Y no se diga la tierra desnubida